¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a caminar ¿Quién puede parar de eso que es bailarte con toda tu camina? Y ese fuego que quema por tensión es otro ambiente en el cielo Una mano arriba, cintura sola, dame media vuelta y sacude duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar?